Me indigna la forma en que nuestros estudiantes, nuestros profesionales preparados están siendo sacados a la calle y reemplazados por gente que no tiene ninguna preparación, bajo acusaciones falsas de falta sin aviso, lo cual es totalmente falso, no existen tales faltas sin aviso. Nosotros en la enfermería tenemos muchísimos registros que pueden avalar lo que estoy diciendo, los registros de las quefaturas de enfermería que no hicieron tales denuncias y de que son falsas totalmente. Para que la ciudadanía, la que más necesita, sea atendida por esta gente que no está preparada, van a matar mucha gente. Mucha gente porque no están preparadas, gente de cualquier escuela se está colocando. Y ahora a la mayoría de las gente descontratada son de la Universidad Nacional. El mensaje es que la gente se quede tranquila, aquella gente que no tuvo fallas desde el punto de vista administrativo, va a ser reevaluado y va a ser renovado un contrato. Aquellos que tuvieron fallas administrativas, lastimosamente lo siento, son medidas que se tienen que adoptar desde el punto de vista gerencial, o si no va a ser un caos en cuanto a funcionamiento el hospital y otras instituciones. Aproximadamente 200 personas de un universo de 5.000 que formamos parte de la Facultad de Ciencias Médicas y Hospital de Clínicas. Yo aquellos casos en particular que digan, yo estoy libre de culpa y pena y me lo demuestran por recursos humanos, de que efectivamente es así, se va a reevaluar. Esos casos van a ser reconsiderados como para que puedan ser sumados, pero tenemos que nosotros, paraguayos, de una vez por todas decir, el Estado no está obligado a pagarme sin que yo dé respuestas adecuadas a la institución. Evaluar se suspendieron, por ejemplo, en lo que hace la enfermería, las vacaciones de tal manera que no nos afecte y que podamos tener un reemplazo en aquellos casos que ya no va a haber un nuevo contrato para aquellos desafectados. Gracias.